Una manifestación pacífica protagonizaron vecinos de Linares, opuestos a la orden de traslado o cierre de la veterinaria San José en calle Hierbas Buenas entre Ramón Olate y Chorrillos. Un conflicto que alcanzó niveles insospechados y generó la organización ciudadana vía redes sociales. Esta clínica cumple con las resoluciones sanitarias. Hay espacio, la gente tiene la posibilidad de estacionarse. Siempre ha tenido una muy buena voluntad, es un excelente profesional, por lo tanto no lo podemos dejar solos. Un gran grupo humano, un grupo de personas fenomenales que siempre están preocupados, de todas las mascotas. El Guillermo, aparte de ser el veterinario, él hace mucha obra social con los torretos de la calle, y aquí él atiende con plata y sin plata a la gente. Según comunicaron desde el propio recinto, una reunión entre denunciante, la veterinaria, la junta de vecinos y el municipio buscaría zanjar el conflicto. Gracias a que la gente se manifestó, hoy día me llamaron para fijar reuniones y darle una vuelta. ¿Desde el municipio? Desde el municipio, sí. ¿Y cuándo va a ser eso? El martes, el martes de la tarde está programada. O sea, usted ve ahora un cambio de actitud también de la autoridad. Sí, sí, pero ese cambio se consiguió yo creo que gracias a las personas. De hecho, la junta de vecinos explicó que efectivamente elevaron el reclamo al municipio, pero señalan que hay un acuerdo, no se iría a la clínica, y tampoco querían que se fuera. Vinieron y hicieron un acuerdo, o sea, se conversaron varias cosas, pero en el acuerdo quedaron en levantar un muro, arreglaron una pared que engruesarla, y sacaron los perros, que causaban molestia, que no dejaban dormir a su familia, y ¿qué otra cosa fue? Ah, y lo último, que recuerdo, porque la verdad es que tendría que ver la acta que hay. No hacer ningún comunicado por ninguna de las dos partes. La Organización de Residentes, Comunidad y Animalistas, pareciera torcer la mano de la exigencia municipal por salir de esa ubicación actual a la veterinaria, que pensaba concretar aquello a marzo de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!